...quiere entregar una estatuilla, un recordatorio a la gente de ACE, de modo que convocamos por la Asociación Argentina de Actores a su secretario general, Eliseo Morán, a su secretaria de Prensa, Marta Albanese, y a Ricardo Bauleo, secretario mutual. Y invitamos a la Comisión Directiva de ACE, Nina Cortese, Nora Lafond, Cacho Rubio y Héctor Molinari. Este premio tiene que ver por esta revitalización del teatro y la participación de ACE, de los cronistas, con la difusión que tiene a través de estos eventos. En nombre de los actores y de la Asociación Argentina de Actores, entregamos este símbolo de la actividad teatral de los actores, que es el Juan Moreira de los Podestá. Queremos agradecer a ACE por todo lo que hace en cuanto al desarrollo de la actividad teatral y de la misma manera también queremos aprovechar la oportunidad para hacer reclamos que ya desde la Asociación Argentina de Actores lo venimos haciendo tiempo. Pedimos al gobierno, a las autoridades, a los legisladores en general que legislen para el teatro. La actividad teatral necesita un apoyo permanente y constante y esto no es crear privilegios para un determinado sector. Legislar, gobernar y tener presupuestos acordes es para bien de toda la Nación. Apoyar el teatro, no cortar los presupuestos, significa estar favoreciendo la actividad teatral del país. Por eso nosotros, en este momento, que quizás parezca un poco fuera de lugar, queremos señalar que dentro de esta fiesta se hace necesario reactivar la actividad teatral porque la desocupación en el gremio de los actores es muy importante. Y en este rubro, es decir, el teatro, se hace más importante porque es una actividad que le falta a la sociedad. Ir al teatro es un hecho espiritual, ir al teatro es un lugar de acercamiento. Por lo tanto, agradecemos a ACE y este espacio que tenemos para poder dirigirnos a nuestros queridos compañeros y al público en general. Yo quiero... Vení, sí, sí. Agradecemos infinitamente a la Asociación Argentina de Actores. Muchísimas gracias. Yo quería dejar hablar a vos, Cacho. Lo único que quiero decir es que que los actores nos den un premio a los periodistas es algo que en mi larga vida profesional jamás creí que podía suceder. De manera que muchísimas gracias y además hago mías las palabras de quien entregó el premio porque esas necesidades, en buena medida, han marcado, creo que para casi todos, nosotros, Cacho, la batalla que tenía un único objetivo y es que el teatro siga adelante y tenga cada vez más fuente de trabajo. Muchísimas gracias a todos. Yo lo único que le digo es gracias, gracias por este premio y vamos a seguir con la fiesta que tiene que tener mucho ritmo porque esta es la fiesta más cálida que tenemos. Gracias. Muy bien, despedimos a la gente de la Asociación Argentina de Actores, a la Comisión Directiva de ACE y vamos a una muy buena...